¡Familia! ¡Familia! Vuestro padre ha decidido que nos vayamos todos... ...a Grecia. ¡Sí! Nos vamos a Grecia, a hacer nuevos amigos. ¡Calsune Rudolf Anderson! ¡A veces eres demasiado! ¿Sí? Pues tú eres demasiado poco lista. ¿También vas a Grecia? Ya estoy en Grecia. Lleva imperdibles en los cajoncillos. ¿Cómo quiere que se sostengan si no? Esto es el paraíso. ¡Menudo idiota! Como saben, la comida y bebidas son gratis. ¡Sí! ¡Todo incluido! ¡Saca tu saca! ¡Cerveza la saca! ¡Feliz normal! ¡Feliz normal! ¡Feliz normal! Si te cuentas que soy monitor de natación... ...y yo no le digo a nadie que no sabes nadar, ¿vale? ¡Oye! ¡Exacto! ¡Apártense! ¿Eres tú la diosa del amor? He perdido todo mi poder de seducción. Ya no sé qué más puedo hacer. ¡Eh! ¡¿Está borracho?! ¡¿Está borracho?! ¡¿Está borracho?! ¡Gracias!